hola hola chicos y chicas cómo están quién anda por aquí quién quiere venir a jugar ya es domingo en la noche después de un fin de semana muy largo que para mí ha sido un fin de semana de muchos días me la he pasado descansando pensando recibiendo información recibiendo energía y hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes ya me hacía falta a mí y compartir con ustedes chicos chicas quién anda por aquí vamos a esperar un par de minutitos a que se conecten más personas que tomaría para que inviten a más personas a participar en este live que tomaría para que lo compartan que tomaría para que etiqueten a más personas y podamos llegar a más y más cada día y bueno mientras se conectan más personas chicos chicas quiero contarles que en estos días he tenido ha sido unos días de tanta energía de una claridad maravillosa acerca de las posibilidades y acerca de todo lo que está disponible para nosotros yo quiero platicarles acerca de tú eres la fuente y esto es algo de lo que yo les había hablado hace un año justamente en esta fecha chicos chicas hace un año les había hablado acerca de ser la fuente y les hablaba acerca de ser la fuente de todas las cosas que no te gustan eres la fuente de todas las cosas que te gustan pero también es la fuente de todas las cosas que no te gustan en tu vida y hoy quiero hablarte de esta posibilidad pero entendida desde un espacio diferente qué tal que dejáramos de hacer todo este conocimiento cognitivo dejáramos de usar todas estas herramientas y toda esta energía a un nivel cognitivo y verdaderamente estuviéramos dispuestos a dar una aplicación práctica a ser pragmáticos con toda esta información y todo este conocimiento y todas estas posibilidades que están a disposición de nosotros es decir tú eres la fuente no es información teórica que percibo chicos chicas que en este momento en la historia del planeta justo en este momento algo está cambiando algo se está abriendo algo diferente se está mostrando para nosotros no etéreo no sutil sino algo dinámico y práctico es como si un espacio completamente diferente chicos chicas se hubiese abierto como si estuviéramos completamente cambiando de vías como si hubiésemos completamente cambiado de vía y en esta nueva vía en la que estamos todo es posible todo es verdaderamente posible es un nuevo espacio de creación un nuevo espacio de actualización un nuevo espacio de posibilidades que antes no había estado disponible es decir que toda la información que durante milenios hemos tenido a un nivel cognitivo todo eso que hemos sabido que es posible a un nivel cognitivo todo eso que hemos sabido que es posible a un nivel teórico todo eso que hemos enseñado y hemos aprendido en un espacio de teoría y de de cómo se llama abstracto en un espacio abstracto hoy es posible como una realidad dinámica como una realidad física eso que habíamos aprendido abstractamente a un nivel cognitivo hoy es algo que podemos aplicar pragmáticamente para crear una realidad completamente diferente percibo chicos chicas que en este momento en la historia del planeta se está abriendo un espacio para nosotros que tan afortunados somos de estar encarnados en este momento en este planeta con estas posibilidades disponibles para nosotros dice natacha si algo hice en ti pero no supe qué hacer con eso totalmente natacha yo este fin de semana he estado percibiendo esta energía de qué más es posible qué más hay qué más se está mostrando para nosotros pero con una potencia completamente diferente a lo que yo había percibido antes en un espacio súper diferente literalmente como en un espacio sin límites súper diferente a lo que yo percibía antes como mi realidad y como lo que estaba disponible ya era posible entonces cuántos de ustedes están molestos por estar viviendo en este momento del planeta cuántos de ustedes están comprando la mentira de que estamos en una crisis o de que estamos pasando por un momento terrible o que este es un momento horrible y terrible en la historia qué tal que en lugar de ver este espacio chicos chicas como un momento horrible y terrible en la historia que es lo que nos están tratando de vender como esto es lo peor que nos ha pasado empezamos a reconocer este espacio como un espacio de cambio total como un espacio de posibilidades nuevas y sé que esto ya lo he hablado con ustedes y sé que esto ya lo han escuchado y ya lo han probablemente escuchado de otros facilitadores o en otros espacios este espacio de hay una posibilidad diferente pero qué tal chicos chicas que nuevamente salimos del espacio teórico y verdaderamente expandimos nuestra energía fuera de nuestro cuerpo y tocamos esa posibilidad ok les voy a pedir que hagan este ejercicio en este momento conmigo chicos chicas sálganse de lo que creen que saben sálganse de su cuerpo o sea expándanse más allá de su cuerpo sálganse de la realidad de queja duda miedo limitación contracción que han estado eligiendo hasta hoy en cualquier área de su vida no importa que tu vida sea grandiosa y sea chingona en un área de tu vida estás eligiendo limitación en un área de tu vida te estás controlando y estás dejando que esta realidad te controle si todavía no caminamos sobre el agua y no muy ad hoc con la semana santa chicos chicas si todavía no revivimos muertos y no caminamos sobre el agua y no convertimos el agua en vino que ya les dije esa es mi próxima habilidad a desarrollar si todavía no lo hacemos es porque todavía estamos funcionando desde una realidad de limitación todavía estamos metidos en el holograma de la limitación de esta realidad y no hemos salido de ahí y qué tomaría para que todos lo elijamos chicos chicas y entre todos creemos una posibilidad de una realidad completamente diferente entonces voy a pedir que hagan este ejercicio conmigo sálganse de ese espacio de lo que creen que son sálganse de ese espacio lo que creen que su cuerpo sálganse de ese espacio en el que están comprimidos y contraídos que han decidido que son ustedes que eso eres tú y que no hay más y expándete pero expándete conscientemente literalmente sal de ahí sal de ese espacio y toca energéticamente lo que hay más allá toca energéticamente el futuro que podemos crear ok cuántos de ustedes chicos chicas no han querido ver el futuro y no han querido tocar el futuro y no han querido estar presentes con el futuro que podemos crear y que está disponible para nosotros porque nos hemos comprado todas las mentiras acerca de tener miedo del futuro y tener miedo de saber y tener miedo de lo que va a pasar qué tal que ese miedo que nos han inculcado acerca del futuro y acerca de lo que va a pasar es justamente el implante que estamos usando para crear un futuro jodido para nosotros recuerda tú eres la fuente si tú tienes miedo y angustia y ansiedad por tu futuro qué futuro crees que creas desde ese espacio tú eres la fuente les hablaba en el post de hoy chicos chicas acerca de la escasez y les hablaba de la escasez no financiera la escasez de dinero es la más pendeja de nuestras escaseces y es la más fácil de resolver ok la escasez chicos chicas que estamos viviendo en este momento es una escasez de posibilidades es una escasez de gozo es una escasez de expansión es una escasez de relaciones grandiosas es una escasez de nuestra propia potencia estamos a veces tan metidos en la limitación y en la contracción y en el miedo y en el terror del futuro que estamos siendo la fuente de esa energía qué tal que hoy chicos chicas vamos a tocar ese futuro posible y ese futuro disponible más allá de lo que nos han dicho más allá de lo que nos hemos comprado más allá de lo que no hemos querido ver porque nos da miedo cómo se va a ver vayan allá literalmente expandanse y vayan con sus filamentos energéticos a tocar ese futuro perciban el futuro que está verdaderamente disponible para nosotros perciban ese futuro que verdaderamente podemos crear vayan más allá y si perciben contracción y si perciben limitación y si perciben que no se dan cuenta de nada si creen que no se están dando cuenta de nada voy poca las mentiras vayan más allá ok perciben ese espacio toquen esa energía más 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 toquen esa energía vayan a ese espacio y ahora jalenlo hacia ustedes jala hacia ti ese espacio y esa energía y esas posibilidades si tu realidad financiera es la que te preocupa jala energía de todo lo que está disponible para ti en tus finanzas si te sales de energía y te necesitas de la limitación si te preocupan tus relaciones jala energía del futuro que está disponible para ti en relaciones si dejas de comprarte las mentiras de esta realidad si te preocupa el futuro del planeta y dónde van a vivir tus hijos y dónde van a vivir tus nietos y dónde vas a vivir tú cuando reencarnes jala energía del futuro que está disponible si dejas de comprarte la mentira de que estás destruyendo al planeta que lo que me gustaría chicos chicas es que fueran más allá de esas limitaciones cognitivas de las relaciones del dinero de la destrucción del planeta de tu cuerpo todas esas limitaciones cognitivas que estás comprando como reales ve más allá de ellas y expándete hacia los futuros disponibles para ti si dejas de tener miedo si dejas de jugar a que eres pequeño patético y limitado si dejas de comprarte los límites y las mentiras si tu mente te dice que no lo percibes no le hagas caso ve más allá tu mente no sabe de tu futuro tu mente sabe de las limitaciones ok tu mente es la que crea esta perspectiva para ti de no hay más he vivido toda mi vida de una manera y lo único que sigue para mí es seguir replicando esa vida y más de esa vida y más de esa vida y más de esa vida a veces pasarla bien a veces pasarla mal un poquito de gozo mucho trabajo todo eso es tu mente entonces salte de tu mente ve más allá de tu mente y toca ese futuro que está disponible para ti en seis meses en un año en dos años en cinco años si hoy eliges salirte de la mentira y de la limitación solo no tienes que hacer nada solo si eres tú y te sales de esas mentiras verdaderamente no te preguntes cómo no lo busques cognitivamente no digas pero cómo me voy a salir si no tengo dinero olvídate de tu mente ok olvídate de tu mente solo vea ese futuro que está disponible para ti si dejas de dudar de ti si dejas de tener miedo si recibes tu potencia el 1% de tu potencia solo el 1% recibe el futuro que está disponible para ti si recibes el 1% de tu potencia en estos 10 segundos en este momento vea ese futuro y tócalo no lo busques cognitivamente no le pongas nombre no le pongas imágenes solo toca ese futuro ok y ahora jálalo hacia ti jálalo hacia este momento jálalo de todo el universo jálalo hacia ti jálalo hacia tu cuerpo percíbelo en tu cuerpo saborealo síbelo recibelo abrázalo 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 y vuélvelo a irradiar al universo y nuevamente jálalo hacia ti jálalo hacia ti jálalo hacia tu cuerpo recibelo en tu cuerpo abrázalo en tu cuerpo acógelo en tu cuerpo y nuevamente irradialo por todo el universo. Y así sucesivamente, recíbelo, acógelo, percibelo, siéntelo, hazlo tuyo y vuélvelo a irradiar por todo el universo. Vuelve a jalarlo hacia ti, recíbelo en tu cuerpo, acógelo, abrázalo, siéntelo, vívelo en tu cuerpo y vuélvelo a irradiar al universo. Y, ¿verdad? ¿Qué se requiere de ti? ¿Qué requieres dejar ir? ¿Qué requieres soltar? ¿Qué requieres recibir? ¿Qué requieres ser o hacer? ¿Qué requiere morir en ti? ¿Qué requiere nacer en ti? Para que estés dispuesta a recibir la contribución de cada molécula del universo, que esté dispuesta a co-crear contigo ese futuro grandioso. Que esté dispuesta a co-crear con nosotros ese futuro grandioso. Entonces, ¿qué tomaría para que en estos 10 segundos estés dispuesto a hacer lo que se requiera, a hacer lo que se requiera, a recibir, a dejar ir, a dejar morir, a dejar nacer, lo que se requiera, para que reconozcas que cada molécula del universo está ahí para contribuirte, para crear ese futuro grandioso, que sabes tú de recibir? Y, ¿verdad? Todo eso, Erika, que percibes es tuyo, de alguien más o de algo más. ¿Quién no quiere que crees ese futuro? ¿Cuántos seres no estarían de acuerdo, no estarían dispuestos a que tú crees ese futuro grandioso? Entonces, ¿qué tal que les dices, gracias, no los requiero más, están despedidos? Y los despides de tu vida. Y simplemente les dices, gracias, no los requiero más, están despedidos. En este momento, chicos, chicas, ¿qué tomaría para que reconozcan todas las energías que han contratado alrededor de ustedes, con cuerpo y sin cuerpo, para crear contracción y crear limitación y crear miedo y crear duda en sus vidas? Percibanlos alrededor de ustedes. Y simplemente díganles, gracias, no los requiero más, están despedidos. Regresen de donde vinieron, nunca más regresen a mi cuerpo, nunca más regresen a este espacio, nunca más regresen a esta realidad. Bye. Están despedidos. Y si es tu familia, despídela. Y si es tu pareja, despídela. Y si es todo lo que tú has decidido que eres tú, despídete. Despídete a ti mismo del trabajo de limitarte. Date las gracias, gracias, ya no te necesito más, haciendo el trabajo de limitarme, estás despedida. Bye. Despedida, ya no hay espacio para ti. Despídelo, bye. Ok, despídate. Si no estás siendo tú, despide a eso que no eres tú, a todos los no tú, que contrataste para que creen esta limitación en tu vida. Bye, despídelos, ya no tienen trabajo, bye. Adiós, 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 adiós. Pueden irse. Cualquier energía, con cuerpo y sin cuerpo, que hayas contratado, incluso a ti, para crear límites en mi contracción, bye. Sin chamba, despedido, fire. Y si algo se debe, que el universo lo pague, ¿ok? Más. Bye. Ay, muchas gracias, Valeria. Vuelvan a jalar energía, ¿ok? Vuelvan a jalar energía de ese futuro y perciban si se siente diferente. Vuelvan a tocar ese futuro y perciban qué más está ahí. Chicos, chicas, en 10 segundos podemos cambiar nuestra realidad. Las actualizaciones pueden tomar un poquito más de 10 segundos, ¿ok? Tenemos muchos puntos de vista y muchas ideas y muchos juicios acerca de las actualizaciones. A lo mejor la actualización de esa nueva realidad nos toma un poquito más de 10 segundos. Pero qué tal que en 10 segundos cambias tu realidad y creas un futuro diferente, ¿ok? Entonces, si en estos 10 segundos pudieras elegir cualquier futuro para ti, ¿qué elegirías? Ve hacia ese futuro, ¿ok? Ve hacia ese futuro que elegirías para ti. No lo hagas cognitivo, solo percibe la energía. Percibe la energía. ¿Y por qué te digo que no lo hagas cognitivo? Porque tu mente te va a decir, quiero dinero, quiero que me den un aumento, quiero un mejor trabajo. Y eso sigue siendo limitación. Eso es solo centrarte en la carencia para tratar de crear un futuro donde solventes tu carencia. Olvídate de eso. No vayas a tu mente. No le pongas color, no le pongas forma, no le pongas sabor, no le pongas forma y estructura. Pregúntate a ti, más allá de tu mente, aunque no tengas una respuesta cognitiva. Si en estos 10 segundos pudieras elegir cualquier futuro para ti, ¿qué elegirías? Y vea ese espacio, percibe ese futuro. Créeme, no le pongas color, no le pongas aspecto, no le pongas forma y estructura. El futuro que está disponible para ti es mucho más grandioso, mucho más divertido, mucho más fuera de esta realidad de lo que tu mente te puede mostrar. Entonces no le busques imágenes, no busques referencias en esta realidad, solo vea ese futuro. Tu mente te va a decir, oye, espérate, pero si no sé cómo se ve, cómo lo voy a elegir, no escuches a tu mente, trae ese futuro a este momento. Todas esas posibilidades, todas esas moléculas del universo, en forma de posibilidades, energías, personas, negocios, relaciones, dinero, lo que sea, que forman parte de ese futuro grandioso que estás eligiendo para ti, jálalas. Aunque no sepas cómo, aunque no sepas de dónde, aunque no sepas cómo se ven, aunque no sepas de dónde van a venir, solo jálalas hacia ti, hacia tu cuerpo y recibelas. Jálalas y recibelas. Vea ese futuro grandioso y jálalo y tráelo hacia ti. Recíbelo más, 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 más. Recíbelo en tu cuerpo, acógelo, disfrútalo, encárnalo, literalmente, ¿ok? Mueve tu cuerpecito. Mueve la energía de tu cuerpo y recibe ese futuro y encárnalo en tu cuerpo. ¿Cómo se siente ese futuro? ¿Cómo es ese futuro? ¿Cómo se sienta en tu cuerpo? ¿Cómo percibes en tu cuerpo ese futuro? No lo lleves a tu mente. ¿Cómo se siente? Se siente como más espacio, se siente como potencia, se siente como ansiedad en la panza. ¿Qué tal que no es ansiedad, sino emoción? Se siente como que la cabeza te revienta. ¿Qué tal que es que vas más allá de tu mente? Se siente como un orgasmo en tu cuerpo. ¿Qué tal que lo recibes más? ¿Ok? Recíbelo en tu cuerpecito y encárnalo. ¿Cómo se siente ese futuro? ¿Cómo es ese futuro? ¿Cómo se percibe en tu cuerpo ese futuro? Y ahora irradialo por todo el universo. Sácalo de tu cuerpo e irradialo por toda la habitación en la que te encuentras, por todo el edificio, por toda la ciudad, por todo el país, por todo el continente, por todo el planeta, por todo el sistema solar, por toda la galaxia y por todo el universo. Más, 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 más. Irradialo por todo el universo. Toca, hazle, pin, dale un toquecito a todas las moléculas que quieren crear esto contigo. Y luego vuelve a jalar esa energía a través de todas ellas. Vuelvelo a recibir en tu cuerpo e irradialo nuevamente hacia todas las moléculas del universo que quieren crear esto contigo. Y vuélvelo a recibir y vuélvelo a irradiar. Recíbelo e irradialo, recíbelo e irradialo. Baila con la energía. Esto, chicos, chicas, es la contribución. Recibe la magia que está disponible para ti y regálate en esa magia al futuro. Regálate en esa magia al universo. Recibe lo que está disponible para ti y regálale esa magia a este planeta. Recibe lo que tú puedes crear, que nadie más puede crear y que solo está disponible para ti y regálale esa magia al universo. Recibe el regalo mágico y grandioso que tú eres, más allá de las mentiras de la limitación de esta realidad y regálale eso al universo. Tú eres la fuente. ¿De qué estás siendo la fuente hasta hoy? ¿De qué habías estado siendo la fuente? ¿Del miedo, de la duda, de la angustia, de la limitación? ¿Qué tal que ya no más? ¿Qué tal que hoy eliges dejar de ser la fuente de la limitación y de la contracción y de la angustia y empiezas a ser la fuente de las infinitas posibilidades? Recibe esas posibilidades de todos los futuros grandiosos disponibles para ti. Encárnalas. Siéntelas, siente cómo se sienten en tu cuerpecito y regalaselas al universo, irradialas por todo el universo. Más, 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 más. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades pueden ser tu cuerpo y tú para ser la fuente de una nueva realidad completamente distinta a esta realidad con total facilidad, gozo y gloria por toda la eternidad? Uf, todo lo que te impida hacer saber, percibir y recibir eso, déjalo ir, poco y poco. Más, 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 más. ¿Qué tal que eres la fuente de todo lo que solo tú puedes crear y nadie más puede crear? ¿Qué tal que hoy eliges ser la fuente de todo lo que está disponible para ti y es grandioso y es divertido y es potente y contribuye a crear una realidad diferente en este planeta? ¿Qué tal que hoy eliges ser la fuente de una nueva realidad completamente fuera de esta realidad, más allá de esta realidad, mucho más grandiosa que esta realidad con total facilidad? ¿Qué tal que solo lo eliges? No vayas a tu mente, solo elígelo. ¿Qué tal que en estos 10 segundos eliges una posibilidad completamente diferente para ti y empiezas a cambiar tu vida hoy? En estos 10 segundos. Incluso si cuando termine este ejercicio, cuando despiertes mañana en la mañana, tu vida se ve igual. ¿Qué tal que ya no es la misma porque una molécula ya cambió y esa molécula lo va a cambiar todo? Una sola molécula que cambie con tu elección, una sola molécula que impactes energéticamente con tu elección, va a cambiarlo todo en tu realidad. ¿Qué tomaría para que estuvieras dispuesto a ser tan potente que tuvieras un impacto en todas las moléculas alrededor tuyo? No en una, no en dos, no en tres, en todas las moléculas del universo. ¿Pero qué tal que hoy con la potencia que eres, incluso si solo tocaras a una molécula, tu realidad ya empezaría a cambiar? Y si nunca regresas, y si nunca eliges nuevamente la contracción, y si nunca te vas para atrás, no importa que yendo hacia adelante y eligiendo más posibilidades, un día tengas miedo, un día tengas dudas, un día no sepas para dónde. Recuerda, regresa a la energía de las posibilidades, ¿ok? Solo ve hacia allá, ve hacia ese futuro, ve hacia esas posibilidades y cambia. Y todo lo que lo impida, poipoc, ¿ok? Chicos, chicas, y recuerden que no tienen que regresar. Muchas gracias porque esto no iba a ser jale, pero terminó siendo jale. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto? ¿Qué más podemos crear ahora, chicos, chicas, que nunca antes había estado disponible para nosotros? ¿Qué podemos elegir ahora que nunca antes había estado disponible? Y si cambiar tu vida fuese tan fácil como elegirlo, ¿qué tal que lo eliges y eres y haces todo lo que se requiere para que esa realidad se actualice para ti? No importa si se actualiza en una semana, en seis meses, en un año, en cinco años, en diez años o en quinientos años. ¿Estarías dispuesto a no ceder, no rendirte, no renunciar hasta que eso sea tu vida? Todo lo que lo impida, poipoc, ya sabes qué hacer con eso. Muchas gracias, chicos, chicas. Les mando muchos besos. Me encanta jugar con ustedes. Esta era la energía que yo había estado percibiendo este fin de semana, era la energía que yo percibía hoy. La de compartir esta herramienta o esta energía con ustedes, esta posibilidad con ustedes, chicos, chicas, y qué más es posible. Y les recuerdo que mañana comenzamos Desprogramándote 2.0, Sin Límites. Y qué es esta energía de Sin Límites, chicos, chicas, algo que he tenido muy claro últimamente y que he percibido mucho en la energía es que nos salimos de la construcción religiosa de la realidad, pero nos quedamos en una construcción moral y en una construcción de juicio. ¿Ok? Y entonces, en esta construcción moral y en esta construcción de juicio, queremos ser buenos, queremos ser correctos, queremos ir por el camino del bien. ¿Y qué crees? Ir por el camino del bien y ser bueno y ser correcto es una gran limitación. ¿Por qué? Porque es una gran limitación porque es polaridad, porque es renunciar a toda tu potencia para poder mantenerte en el camino de lo que es bueno, en el camino de lo que es recto, en el camino de lo que es justo, en el camino de lo que es correcto. Entonces, programándote 2.0, Sin Límites, chicos, chicas, es acerca de reconocer todas esas mentiras que hemos comprado acerca de el deseo, la manipulación, la mentira, el sexo, la lujuria, el dinero, todo esto que hemos sacado de nuestra realidad porque lo consideramos incorrecto, malo, oscuro, inadecuado, y que al sacarlo de nuestra realidad, lo único que estamos creando es limitación y es contracción y es miedo a nuestra potencia. Entonces, no se trata, chicos, chicas, de que tengas que hacer cosas que no querrías hacer. ¿Qué tal que reconoces que muchas cosas que no quieres hacer y no quieres recibir y no estás dispuesto a elegir en tu realidad, solo las resistes y las rechazas y las rehúsas porque alguien te dijo que no estaban bien? ¿Pero qué tal que esas personas que te dijeron que no estaban bien, si las hacen y si las usan? Y tú puedes percibir la incongruencia y crees que tú estás mal, y crees que el juicio es tuyo, y crees que tú eres quien está haciendo algo incorrecto. Entonces, olvídense de todo eso, chicos, chicas. Los invito a desprogramándote 2.0, Sin Límites, mañana comenzamos. Comenzamos, tal vez no sé a qué hora, mañana les aviso, calculo que como a las 3 de la tarde, pero mañana les aviso a qué hora empezamos. ¿Quién más quiere venir a jugar, chicos, chicas? ¿Qué tomaría para que estemos dispuestos a ser verdaderamente ilimitados? A que todo lo que existe en esta realidad funcione a nuestro favor y lo podamos utilizar para crear un futuro más grandioso y nunca volvamos a hacer el efecto de la estupidez y la contracción y la limitación a través de los juicios. Es ahora el momento de dejar los juicios. Es ahora el momento de ir más allá de la limitación y la contracción y ser el espacio a las posibilidades que verdaderamente somos. Chicos, chicas, si lo están eligiendo, nos vemos mañana en Desprogramándote 2.0, Edición Sin Límites. Perciban la energía y qué más es posible. Muchas gracias, chicos, chicas. Les mando muchos besos. Recuerden que pueden inscribirse en desprogramándote.com sin acento porque si se inscriben en Desprogramándote con acento, los va a mandar a otra página web que no es la mía. Entonces inscríbanse en desprogramándote.com sin acento y ahí están todas las formas de pago y les llegan sus links de acceso. Muchas gracias, chicos, chicas. Les adoro. Gracias por este espacio. Gracias por este regalo. Gracias por compartir conmigo. Y a quién más podemos invitar a esta energía. Con quién más pueden compartir este like, chicos, chicas. Con quién más pueden compartir este jalecito de energía. Seguramente lo vamos a subir a YouTube. Así que, chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Los que lo van a ver en el futuro. Y con quién más lo podemos compartir, chicos, chicas. Es una posibilidad, es una energía. Es algo que está disponible para nosotros. Ya cuántas más personas podemos llegar. Entonces, gracias a todos los que lo están viendo en vivo. Gracias a quienes lo van a ver en el futuro. Les adoro, chicos, chicas. Para mí es un regalo estar con ustedes. Es un regalo que existan en mi vida. Y qué más es posible para nosotros que nunca antes lo había sido. Les mando millones de besos, chicos, chicas. Y nos vemos pronto en algún otro lugar del mundo. En alguna otra creación. Qué más es posible y cómo pueden mejorar esto. Bye.